Dios les bendiga a todos los que están escuchando a través de este canal de YouTube, les habla nuevamente su servidor y el pastor Manal Solís. Hoy en esta hora, en este momento, vamos a escuchar a un católico hablar primero de las imágenes, después hablar de María, y creo que un tema más. Vamos a escucharlo y mientras vamos escuchándolo hablar, pues vamos a hacer unas pausas, ya que hay una controversia, hay un desacuerdo entre la doctrina católica, ellos no se han puesto de acuerdo en lo que están enseñando. Pero vamos a ver, esta es mi reacción a este video, de la cual está en la página de YouTube Semilla de Fe, Semilla de Fe. Vamos a escuchar. Dios a Moisés, primero, le dice que se haga una arca de madera, número dos, que se haga dos querubines, y que son querubines, son ángeles en escultura, que estaba dentro del santuario que Dios mismo formó. Ok, bueno, primero, ya sabemos que los católicos tratan de defender sus imágenes, ¿no? Eso es obvio, ¿verdad? Y para defenderlo usan que Dios mandó a hacer, entre comillas, imágenes, imágenes de querubines, imágenes de serpientes, ¿verdad? Imágenes en el templo, entre comillas, ¿verdad? Pero la cuestión aquí es, la cuestión aquí es, que una imagen, ¿verdad? Es en representación de alguien, de alguien. Dios nunca mandó a decir, nunca mandó a Moisés a hacer imágenes del arcángel Miguel, ¿verdad? Dios no le dijo, mira, Moisés, hazte una imagen de dos arcángeles Migueles para que estén en el arca del pacto. No, ni tampoco dijo Dios, háganse imágenes de arcángel Miguel o del ángel Graviel en el templo. No, o sea, imagen es una representación, representación supuestamente, de alguien, ¿verdad? De alguien. Y los querubines que Dios mandó a hacer no eran imágenes de alguien, más bien eran adornos, una representación de lo que había en el cielo. Dios, Dios que habitaba entre los querubines, Dios que dice la Biblia que las alas de esas, de esos ángeles tapaban la gloria de Dios. Una representación, una representación del cielo en la tierra. Eran adornos, no eran imágenes, eran adornos. Gloria sea el nombre del Señor. Y la serpiente, pues era un objeto que Dios usó para la sanidad de las personas. Igual como la vara de Moisés, ¿verdad? Que fue para hacer un milagro, para que la gloria de Dios se mostrara. Entonces esto de imágenes, ellos tratan de confundir, pero estos son manzanas y peras, ¿verdad? No, no ligan estas dos cosas. Pero vamos a seguir. Aquí él va a decir que los evangélicos dicen que no deben postrarse ante las imágenes. Y nosotros así decimos, no se debe postrar ante la imagen. Pero ¿cómo ellos defienden esto? Vamos a ver. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a retroceder aquí. ¿Postraban ante Él? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahora, nuestros hermanos separados dicen, ok, pero ellos no se postraban ante Él. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Josué? Le dice, y entró Josué y se postró delante del arca. Ok, ahora, este amigo católico, ¿verdad? No sé cómo se llama. Si supiera su nombre, lo llamaría por nombre. Pero este amigo católico, dice, bueno, en primer lugar, él dice que es Josué y aquí puso Éxodo 7, 6, ¿verdad? Él dice que es Josué, pero aquí puso Éxodo 7, 6. Pero en verdad es Josué donde él se está refiriendo, ¿verdad? Ahora, ahora, él dice que Josué se postró ante una imagen. Eso es lo que él está diciendo. Ante una escultura, eso es lo que él está diciendo. Y que porque Josué se postró, es permitido postrarse ante la imagen. Vamos a irlos. Vamos a comprobar esto, a ver si es verdad lo que está diciendo. Vamos a ir a Josué, capítulo 7, verso 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Así, a primera vista, pues tiene razón el hombre. Tiene razón nuestro amigo católico. Si es verdad, Josué se postró. Ahora, porque Josué se haya postrado, nosotros también tenemos el derecho y el privilegio, o más bien tenemos el permiso de hacerlo. Si usted saca este texto de su contexto, como él dice, pues sí, a plena vista, a primera vista, pues es permitido. Pero mire lo que dice Dios en el versículo 10. Mire lo que dice Dios en el versículo 10. Mire aquí en el versículo 10, donde Dios le responde a Josué y le dice, Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Verdad? Entonces Dios mismo le pregunta en forma de interrogación, ¿verdad? Interrogación, perdón. ¿Por qué Josué se está postrando ante el arca del pacto? ¿Verdad? Aunque el arca del pacto representaba la presencia de Dios con su pueblo. Dios le dice, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y muchos dirán, no, pues que él estaba diciendo que vaya, que ya es tiempo de ir a la guerra y todo eso. Dios, el Dios de los cielos, ¿va a negarle a alguien que le adore? ¿Va a negar a alguien que le adore? No, aunque Josué posiblemente, posiblemente lo hacía para adorar y hacer reverencia al Dios Todopoderoso. Dios no aceptó que se postrara ante la imagen, aunque él mismo había mandado hacer esa escultura. ¿Verdad? O sea que nuestro amigo católico quizás no ha leído hasta el 10, porque aquí dice donde Dios le dice a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, Dios mismo le dice que se levante, que no se postre ante la imagen. Pero vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir aquí. ¿Qué significa postrar? Significa arrodillar, inclinarse en un lugar de respeto. Recuerde bien, vamos a recordar esto. Cuando Jesucristo sanaba los leprosos, hacía milagro, la gente venía y se postraba ante él para adorarle. Los discípulos se postraban ante él para adorarle. Ninguna vez Dios le dijo, levántate. Ninguna vez. El apóstol quería postrarse ante el ángel. El ángel lo levantó y le dijo, no lo hagas, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. ¿Verdad? Entonces, esto de postrarse ante la imagen hasta Dios mismo le dice a Josué que se levante. Pero vamos a seguir. Nosotros los católicos, las imágenes representan dentro de la historia de la salvación, justamente la representación de la fe. Porque si yo tengo la imagen de este famoso cuadro... Yo quiero que usted ponga atención muy bien a sus palabras en esta parte aquí. Yo quiero que usted ponga muy, muy atención, ¿verdad? Mucha atención en esta parte aquí. Oiga bien, ¿qué le está diciendo? Que esta imagen aquí es el querido Señor Jesús. El sagrado corazón de Jesús más conocido. Yo adoro el cuadro. No, adoro su representación. Oiga bien, dice que Él no adora al cuadro, sino a la representación. ¿Verdad? Sino a la representación. Pero vamos a ver lo que significa imagen. Si usted va a Google y usted pone la palabra imagen y también va a Wikipedia para poner la palabra imagen, le va a salir esto. Una imagen es una figura de una persona, diga bien, o cosa captada por el ojo, por un espejo, un aparato óptico, una placa fotográfica y etc. ¿No? O sea, una imagen es porque alguien lo haya visto y lo haya transmitido a un papel porque lo vio, ¿verdad? Yo puedo ir, salir de mi casa y ver un gato en la calle. Yo puedo agarrar un papel y empezar a pintar el gato que yo estoy físicamente viendo. Ahora yo le pregunto a este amigo católico, a todos los católicos, ¿cuándo usted ha visto a Jesucristo así? ¿Así? ¿Cuándo lo ha visto? Para que alguien venga y lo pinte. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo han visto y cuándo la Biblia describe que Jesucristo se ve así? ¿Dónde en la palabra de Dios describe que Jesucristo parece un europeo de España, verdad? Con pelo largo, cafecito, una barba, ¿verdad? ¿Dónde? ¿En dónde? ¿Dónde lo dice? ¿Quién lo vio y a no más que lo vio lo pintó? ¿Quién? ¿Quién lo ha visto? ¿Verdad? Una imagen, eso es. Una imagen es una representación de alguien porque lo han visto, lo han captado en fotografía o algo de ese estilo. Pero esta pintura, el artista se imaginó como Dios se veía. La Biblia dice, mire bien aquí. La Biblia dice en Isaías 40, 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Qué imagen le compondréis? Dios está preguntando, ¿a qué me van a comparar? ¿Cómo me van a comparar con una pintura de un cuadro, verdad? ¿Cuándo le tomaron foto al Señor Jesús? Cuando andaba en las calles de Galilea, ¿verdad? En Nazaret, en Samaria. ¿Cuándo le tomaron una foto para decir, este Señor y lo vamos a pintar? ¿O quién vivía en esos tiempos para decir, yo vi al Señor Jesús y lo pinté? ¿Qué describe la Biblia? La Biblia, en Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis describe al Señor con pelo blanco, ¿verdad? Como la nieve y ojos como llamas de fuego, los pies como bronce. Aquí no aparece el Señor Jesús con pelo blanco como la nieve, ojos como llamas de fuego, pies de bronce. Entonces, aquí un artista se imaginó, o más bien quizás pudo escoger a una persona que pasó ahí quizás por donde él pintaba y le dijo, mira, ponte ahí, voy a pintarte. Y después resultó que eso fue que le gustaron a todos los que le gustan las imágenes y pues dijeron, pues esta es la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a seguir. Porque en el Evangelio de Juan dice bien claramente, quien ve a mí, ve al Padre. Y yo lo veo y veo a Dios. Oiga bien, oiga bien, oiga bien. Dice él que cuando ve la imagen, esta imagen que está aquí, esta imagen que está aquí, que él mismo ha dicho que esta imagen representa a Jesucristo, ¿verdad? Cuando él ve esta imagen que está aquí, ve a Dios, dice este amigo católico, ¿verdad? Dice este amigo católico, dice cuando ve esta imagen, ve a Dios. Miren lo que dice, miren lo que dice Isaías 40, 17, ¿verdad? Más bien 17, 18 y vamos a leer el 25. Dice el 17, miren, con nada, como nada son todas las naciones delante de él. Está hablando de Dios. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿Verdad? Dios, Isaías, está hablando bajo la inspiración de Dios que no hay nada con que poder comparar o representar a Dios. No hay nada. Por eso Dios dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? Miren el 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. A ver, entonces cuando el amigo católico dice que cuando él ve este cuadro, ve a Dios mismo, está encerrando a Dios en este cuadro. Y Dios dice, el Dios de los cielos es el que no cabe en el universo, el que no cabe en el universo entero. Según la palabra de Dios es más grande que todas las cosas. Lo reducen a un cuadro. ¿Verdad? Vamos así. Porque él es Dios. Oiga bien, él punta al cuadro. Él, dice aquí, él es Dios, dice. Yo no adoro al cuadro, haga esto. Lo que yo adoro es lo que él hizo. Yo no adoro al cuadro, ¿verdad? Pero adoro al que está en el cuadro. Imagínense que lo que está es una barbaridad, ¿verdad? Decir yo no adoro a este cuadro, pero adoro a lo que él hizo. Pero según él, el que está en el cuadro es representación de Dios. ¿Verdad? Y nosotros no estamos diciendo que él adora al cuadro. Estamos diciendo que él adora la imagen que está en ese cuadro. ¿Verdad? Claro que el cuadro no se adora. Estamos hablando de la imagen. De la imagen. ¿Sí? Vamos así. O sea que para este amigo católico, para acordarse de Dios, tiene que tener una imagen de un europeo, quizás de España, pintado aquí con pelo largo y barba, ¿verdad? Para acordarse de Dios, ¿sí? Para acordarse de Dios, tiene que tener un cuadro pintado. Cuando debería de ser de una forma diferente. Dice el Señor, yo no los dejo huérfanos. ¿Verdad? Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, si tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿por qué necesitaríamos a un cuadro que los recuerde de Dios? A una imagen. Que me diga a mí, tengo que acordarme de Dios. ¿No tenemos ya la palabra de Dios? ¿No tenemos ya la palabra de Dios que los acuerda de Dios, que los acuerda de Dios? ¿Que los lleva a esa salvación? Vamos a seguir. De lo que yo, al verlo, representa. Y no hay duda de eso. Si ustedes ven también este lindo cuadrito de acá, que es quien lo acerco más, es nuestro famoso Señor de los Milagros. ¿No es así? Está Jesús crucificado y María mirando ese hecho. También tenemos a Dios Padre arriba. Esta es una... Mire, hermano, mire, y amigo católico, por favor entienda lo que está sucediendo. Tienen un cuadro de pintura, ¿verdad? Aquí, a Jesucristo crucificado, supuestamente a María, por acá, ¿verdad? Y al Padre aquí, ¿verdad? Al Padre aquí hasta arriba. Que me explique y que me diga un católico, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿En la Biblia? ¿Dónde en la Biblia? Ni siquiera en el Catecismo de la Iglesia Católica se encuentra un pasaje que diga que el Padre es un viejito barbudo. ¿Cuándo? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Entonces aquí entramos en el dilema donde Dios mismo dice ¿A qué me harán semejante? ¿Con qué me compararán? ¿Con qué me compararán? Gloria a Dios. Vamos a ver aquí... Vamos a ir aquí... Gloria a Dios, tengo unas notas aquí. Vamos a ver aquí... Miren lo que dice Hechos capítulo 17, 22 al 24. Esto Pablo le dice a los idólatas de Atena. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio de Aurepago, ¿verdad? Dijo varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de toda la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, o piedra, escultura de arte, o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo dice, ni siquiera de imaginación de hombre podemos comparar la divinidad de Dios. Y aquí tenemos al Hijo crucificado, al Padre, y en otros cuadros tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al Padre como un viejito barbudo, al Hijo como un español, ¿verdad? Un europeo de España, que ciertamente él era judío, ¿verdad? Judío, y los judíos no se parecen a los españoles. Y también tenían al Espíritu Santo como paloma, pintado de paloma, ¿verdad? Entonces Pablo dice, ¿cómo pueden ustedes creer que pueden hacer semejanza? ¿Pueden comparar a la divinidad con oro, con plata, con escultura, con arte, y hasta con la imaginación del hombre? El que estaba pintando este cuadro se imaginó, bueno, como el Padre es eterno, pues debería tener un aspecto de viejito. Entonces le vamos a hacer una barba blanca, pelo blanco, y va a parecer viejito. El Hijo, como es Hijo, pues tiene que tener apariencia de Hijo, no puede ser apariencia del Padre. Porque el Padre es el Padre y tiene que ser viejito y el Hijo más joven. Entonces le vamos a hacer más joven. Y el Espíritu Santo, pues como dice la Biblia, que vino en forma, o como en forma de paloma, pues le vamos a hacer una paloma. ¿Verdad? Y Pablo condena esto. Dios mismo condena esto. Vamos a seguir. La presentación que me hace recordar lo que pasó a María, lo que pasó a el mismo Dios. ¿Yo adoro este cuadro? No. Adoro. ¿A qué está dentro del cuadro? Porque si yo veo a él, lo veo a Dios Padre, como dice el Evangelio de Juan. Quien me ve a mí, ve a Dios Padre. Por lo tanto, las imágenes dentro de la historia, significan representaciones. Representaciones que me aumentan la fe. Oye, bien, representaciones que aumentan su fe. Y ya vimos que Pablo dice, ¿cómo pueden ustedes hacer semejante a Dios? A Dios que hizo todo el universo entero. A oro, plata, piedras, bronce, lo que sea, hasta imaginación de hombre. ¿Cómo ustedes pueden comparar, verdad? ¿Cómo pueden ustedes representar a Dios, a la divinidad de Dios? Gracias.